Venga para acá mi hijo querido Me da gusto verte todo un hombrecito que extraño de aquel niño que jugaba con papá Mire padre yo seré siempre igualito como cuando era chiquito en esa seguridad Hijo mi eres el orgullo de tu madre en los ojos de tu padre gracias por ser tan buen hijo Agradezco a ustedes por darme la vida por ser la mejor familia que Dios puso en mi camino Recuerdo bien cuando mi compadre Chapo quiso que fuera su ahijado decidió ser tu padrino La verdad que para mí es un gran rol y para este señorol soy ahijado con sentido Eres igualito a mi eres un mamazo hasta te hice mi tocayo todo en mi licenciado Orgulloso estoy de seguirle los pasos por ser mi padre adorado no quisiera defraudarlo Te voy bien confío en ti que mi despacho siempre estará en buenas manos que logró mi apoderado Padre muchas gracias por confiar en mi tierra mi padre adorado Que los saquen el dorado Bueno mijo salúdame a tus muchachos que Dios los bendiga todos sienten con mucho cuidado Ok padre yo les paso tu recado es por tu bendición en las que nos trae parados Cuídate mi niño me dio gusto verte voy con mi compadre mira resúlvele un caso Igualmente Dios bendiga tu camino saludas a mi niño te das un fuerte abrazo Saludamos corrido seguimos avanzamos tamarindo norteños Saludamos vacas